Intendente, ¿qué tal? ¿Cómo va? Yoel y Flavio les saludan desde Córdoba Noticias. Buenos días. ¿Qué tal? Buenos días. ¿Cómo les va? Bueno, pregunta muy breve, pero en realidad me parece que para responder muy compleja. ¿Cómo están? Sí, complicados como en toda la provincia, ¿no? Hay una realidad sanitaria preocupante. Nosotros no somos la excepción, esa es la realidad. Estamos al límite de las camas, como se está en el promedio provincial. Y bueno, obviamente que en esa circunstancia empezamos a analizar, junto con el gobierno provincial, la posibilidad de aplicar restricciones y ver si con eso podemos bajar la curva de contagios. Intendente, en relación a las medidas sanitarias que se vienen debatiendo, ¿qué cree que va a pasar? ¿Se va a acompañar con el control? Porque muchas veces hablamos de, están las medidas, pero no quién obliga a respetarlas, porque muchas veces la gente hace caso omiso. ¿Cómo se vienen preparando en Río Tercero para esto? Bueno, fue uno de los planteos más claros que hicimos todos en la reunión del otro día. Los intendentes, prácticamente te diría, de todos los partidos políticos plantean lo mismo. Es imposible redactar una medida restrictiva si no hay un acompañamiento de las fuerzas de seguridad, fundamentalmente de la policía de la provincia. Nosotros, para generar un clima de respeto por las normas y de consenso de las medidas que se toman, aplicamos el sentido común. La pandemia esta nos ha demostrado que es muy importante lo simbólico. La gente tiene que sentirse controlada. Si no se siente controlada, pasa lo que decís vos, no cumple, rechaza la restricción y sale a la calle. Y como no hay sanción y nadie toma ninguna medida, la medida restrictiva que se aplica no tiene ningún sentido. Entonces, uno de los reclamos más grandes que le hemos hecho es el protagonismo que tiene que tener la policía en estas nuevas medidas restrictivas. Si ellos no salen realmente a hacer cumplir cuando se corta la circulación, que no circule más nadie, junto con nosotros los municipios, lamentablemente va a ser un enunciado nada más, pero en términos reales la restricción no va a operar. En lo que respecta a la reunión de mañana, ¿van a llevar algún pedido en particular, para lo que comprende Río Tercero y alrededores? Digo, sobre algún rubro que por favor lo dejen habilitado, o en contrapartida que por favor un determinado rubro ponga pausa, por ejemplo, clases, digo, simplemente para mencionarlo. Sí, nosotros le planteamos el otro día en la reunión que la restricción no debía incluir al comercio. No vemos ahí el foco de los contagios, creemos que se está respetando el protocolo, sobre todo en las ciudades más chicas, por ahí Córdoba capital, no sé, tendrán una realidad distinta, pero me parece que no podemos dañar fuertemente la economía de las ciudades, cerrando todo. Sí creemos que las clases presenciales generan mucha circulación y que, bueno, obviamente eso me parece que si de aplicarse una restricción a la circulación debería aplicarse también una restricción a la presencialidad, al menos por 10 días hasta que la curva realmente baje. No solo porque por ahí la burbuja no se producen los contagios, pero sí hay mucha circulación de gente y con esto creemos que se bajaría bastante. Pero sí la actividad comercial me parece tanto esencial como no esencial que tenga la posibilidad de trabajar, porque no vemos ahí un foco de contagio. Y lo otro es ponerse muy firme en el horario de restricción, es decir, si nosotros restringimos a las 19 horas no se puede circular más, bueno, a las 19 horas tiene que haber un ejército de policías en la calle, más nosotros, más todas las fuerzas que correspondan para que evidentemente eso funcione de esa manera en toda la ciudad del interior. Lo otro es el compromiso de todos los intendentes en aplicar la restricción, porque si nosotros decimos a las 19 se cierra y hay municipios que una hora después de que sale el decreto salen a decir que no, que ellos siguen hasta las 21, que se puede hacer tal cosa, y bueno, entonces evidentemente tampoco tiene sentido. Bueno, Luga, así fue lo que sucedió con Córdoba Capital en su momento, ¿no? Y bueno, justamente ellos en una de las primeras restricciones que se aplicó en Semana Santa salieron a hacer una interpretación del decreto de una hora más o interpretar que en realidad el cierre era a los fines de solo cerrar la puerta pero que la gente podía permanecer adentro. Bueno, esas son las cosas, las pequeñas trampas que no tienen que ocurrir para que todos apliquemos lo mismo y el Córdoba es viva en la ciudad que viva, sepa que la restricción es la misma en Río Tercero, en Córdoba, en Río Cuarto, San Francisco, donde sea. Ferrer, una consulta en torno a esto que estamos hablando. El año pasado cuando intendentes decidían tomar sus propias medidas, tenían algún tipo de consecuencia. ¿Cree que esto se va a replicar? A ver, la provincia plantea un modelo donde hay consenso sobre las medidas. Hay veces que a una ciudad tiene pocos contagios y tiene que aplicar una medida restrictiva en solidaridad con las otras y hay veces que las ciudades que están peor se ven beneficiadas de que esa restricción sea global. Es la política que ha decidido llevar adelante el gobierno provincial de consensuar. Lo que nosotros planteamos es, bueno, si vamos a consensuar tenemos que tener participación en la toma de decisiones porque si van a aplicar una restricción y nos van a imponer en nuestras ciudades cómo tenemos que funcionar, al menos dejen no opinar cómo creemos nosotros que debería ser. Y lo que vimos es que el cierre del comercio genera una rebelión automáticamente a las medidas. Cuando se genera una rebelión se pone en riesgo la medida porque si toda la sociedad decide que quiere salir a la calle, que quiere abrir, que quiere funcionar, nosotros nos vemos en una trampa que no tiene solución porque ninguno de nosotros tiene poder suficiente como para contener a toda la sociedad en su conjunto. Entonces, las medidas tienen que ser razonables. Si se puede restringir, sí. La gente está convencida que hoy hay que cerrar, sí. Sabe que hay un riesgo sanitario, todos sabemos que hay un peligro serio de quedarnos sin cama, entonces que es un momento para aplicar una restricción. Ahora, la restricción tiene que ser medida para que nos permita, mientras tanto, seguir funcionando. Nadie va a aceptar fundirse por más que vea que no hay cama en los hospitales o en las clínicas. Entonces, tenemos que tratar de consenso en las medidas y que se nos permita a nosotros opinar sobre las realidades de cada una de nuestras localidades que somos los que mejor la conocemos y los que más trato con la gente. Intendente, simplemente agradecerle por estos minutos y sus precisiones. No, por favor. Gracias a ustedes, como siempre. Gracias.